Música Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Y vine fuerte y vine a la feria de las flores Ayer un arroz sobraña que la flor de mis amores Música En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy doce cosas Música 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 Música